Les voy a enseñar como salir en reversa de un estacionamiento en batería Entonces empecemos Hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente Y el de les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante Bueno a ustedes a veces les toca estacionarse de frente Ya sea porque les dio pereza estacionarse hacia atrás O porque en su conjunto hay un viejito viejita que molesta la vida demasiado Y les dice que les llenan la casa de humo Entonces a ustedes les toca estacionarse de frente Hay gente fastidiosa Si ustedes estacionan de frente en teoría es más fácil Pero para salir es más difícil Por eso el día de hoy les voy a enseñar como salir en reversa de un estacionamiento en batería Entonces empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo Que yo he hecho entonces ustedes lo miran Y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Hay parqueeros que no da el espacio Por lo tanto siempre va a haber un aviso de entrar en reversa Porque hay estacionamientos donde no da el espacio En este si hay el espacio Entonces la idea es que ustedes lleguen y tienen que sacarlo recto ¿Por qué? Porque como la dirección está adelante Entonces si ustedes lo giran le van a pegar a uno de los carros de los costados Entonces ¿Qué hay que hacer? Bueno metemos reverso obviamente La maniobra se hace a puro embrague A menos de que el parquero esté en subida Ustedes tienen que revisar por encima de sus hombros Que no venga ningún carro por ninguno de los dos lados Y si eso está libre, si está libre el campo Entonces lo van a sacar suavemente recto Recto, recto ¿Hasta dónde? Hasta que la punta de los carros Pase las ruedas delanteras de su carro ¿Listo? Entonces ustedes van saliendo suavemente Suavemente Ya casi llegamos las ruedas delanteras a la punta de los carros Miren Más o menos por ahí Ahora no me van a preguntar cómo sabemos Pues por retentido uno sabe Las ruedas delanteras están ahí Ustedes pueden sacar la cabeza Y mirar que ya pasó Más o menos las ruedas delanteras Ya pasaron la punta de los carros Ahí ¿Qué hacen? Giramos toda la dirección Vamos a salir hacia allá Entonces le vamos a dar toda la dirección Hacia la cola Hacia donde queremos Hacia el lado opuesto Donde vamos a salir Como vamos a salir hacia allá Necesitamos que la cola se vaya hacia allá Entonces metemos toda la dirección hacia allá ¿Y hasta dónde? Bueno Ahora ustedes van a girar Y cuando ustedes vean que la cola de su carro Está cerquita al obstáculo de atrás Para Ahí Ahí está cerquita Entonces ¿Qué hacemos? Primera Cambio opuesto Dirección opuesta Teníamos reversa Entonces ponemos primero Ahora hacia adelante O D En un automático Y la dirección la teníamos Toda hacia allá Entonces va toda la dirección Hacia el otro lado Toda Y ahí arrancan ¿Hasta dónde? Hasta que se sientan Ya cuando les dé miedo Hasta que les dé miedo adelante Ahí digamos Uy ahí Ahí ya me siento cerquita Yo sé que da más Pero digamos que soy una persona Pues que no le tiene muy bien Las medidas al carro Entonces hasta ahí Volvemos a meter reversa Cambio opuesto Y la dirección Hacia el lado opuesto Y ahí sucesivamente Hasta que por fin Terminen la maniobra Miren Ahí Ahí ya salimos Y ahí ya Podemos salir hacia allá Miren ¿Listo? Y bueno gente linda Si ustedes están aprendiendo A manejar en este momento O sea tomando un curso En su academia O ya salieron pero quedaron Con dudas Pues les ofrezco Mi curso en Patreon Aquí abajo Como comentario destacado Ya sea en Facebook O en YouTube Les dejaré el link De mi curso en Patreon Son unas clases Que van en orden Ustedes van validando Dependiendo de su nivel Se les va subiendo el nivel Y les voy poniendo Unas pruebitas ahí Unos réticos Pues para que ustedes Los vayan cumpliendo Con explicación y todo Y vayan mejorando Entonces ustedes lo miren Y si les gusta Pues se inscriben a mi curso ¿Listo? Métanle una ojadita a eso También espero haberles ayudado Con este tutorial La verdad a mi lo que me gratifica Hacer los videos Es ayudarlos Y bueno Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau